Entonces yo creo que todo lo que se ha tratado de hacer en la ruta efectivamente de la prudencia es pensando en el cuidado de Guerrero. El gobernador tiene que actuar con sensatez, sin miedo y con responsabilidad. De estos elementos no hay que separarse ni un momento y que no lo invadan a uno de los protagonismos. Cuando ustedes vean que el gobernador sale cada rato en la televisión y a declarar una serie de cosas, entonces dicen el gobernador ya se fue al protagonismo y el gobernador no puede caer en el protagonismo que solamente manda un mensaje de irresponsabilidad y también de inmadurez y de imprudencia. El gobernador debe ser prudente, debe tener la suficiente madurez para enfrentar los problemas, entender los momentos y actuar pensando en Guerrero, no en partido político, no en un grupo. No en mi persona, pensar en Guerrero. Y el gobernador Héctor Astudillo, paisano de ustedes, amigo de ustedes, todos los días y todo lo que hago, lo hago pensando en Guerrero. Por eso mi compromiso con el tema económico.